El hombre del pastelito, Dimanche, en el número uno, en vivo. El hombre que me están esperando, loco, date pronto, me estoy desesperando. Dame un pastelito, Dimanche, dame un pastelito de huevo. Dame un pastelito, Dimanche, dame un pastelito de huevo. Buenonesa, Dimanche, Dimanche, Dimanche. Dámelo de huevo, loco, date pronto, es que esté rapiando, me estoy desesperando, Dimanche. Oye, me cojo yo, tengo el rato aquí, te estoy haciendo un hoyo. Yo te dije a ti, que yo no quiero bollo, que no tiene de huevo, pues dámelo de pollo. Dame un pastelito, Dimanche, dame un pastelito de pollo. Dame un pastelito, Dimanche, dame un pastelito de pollo. Mayonesa, ay, 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 Dimanche, ay, ay, Dimanche, ay, 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 Dimanche. Dame un pastelito de pollo, que no tiene de huevo, que estoy haciendo un hoyo. Dame un pastelito, Dimanche. Dame un pastelito de pollo, Dimanche, te voy a llevar preso, estoy puesto pa' ti, estoy puesto pa' eso. Tú me dices a mí, que tengo sobrepeso, que te importa a ti, que te muestra de queso. Dame un pastelito, Dimanche, dame un pastelito de queso. Dame un pastelito, Dimanche, dame un pastelito de queso. Dimanche, Dimanche, ¿qué te importa a ti? Te muño de queso, que tengo sobrepeso, te muño de queso, Dimanche Tú sabes qué es lo que, yo quiero un pastelito que quede como es Tú me dices a mí, el que con qué es lo que, yo quiero un pastelito, quiero uno de re Dame un pastelito Dimanche, dame un pastelito Dimanche, dame un pastelito Dimanche Dame un pastelito Dimanche, dame un pastelito de re Dime, 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 D La cafetería del Dembow Matel Frank y Lovie La Chava Hecha Chichave Si acabo el gas